bienvenido y bienvenida donde sea que usted se encuentre en este momento donde sea que nos esté escuchando o que nos esté viendo tal vez esté cocinando tal vez esté en la camita tal vez vaya en bus o tren al trabajo tal vez esté ahí en de vacaciones frente a la playita o en la montaña donde sea que usted esté muchísimas gracias por estar en esta nueva edición con cultura electoral veintidós en este programa como ya ustedes saben venimos discutiendo venimos trabajando sobre el proceso electoral hacia febrero del dos mil veintidós nuestra idea es incorporar una gran colección de temas muchos programas que traten de darle a la gente mejores mejor más claridad mejores juicios de valor para tomar la decisión en febrero del dos mil veinte y no solamente tomar la decisión electoral sino también tener un criterio más amplio sobre los temas políticos sociales y económicos que nos atañen como país y que nos plantean hoy también ingentes retos a resolverlo en esta oportunidad nosotros yo siempre hemos comentado aquí que tenemos un chat un chat donde compartimos en whatsapp con los seguidores del programa y hemos nos hemos dado cuenta que en realidad es un chat donde se hacen debates de gran altura y tengo que reconocérselo a todos los participantes a veces hay que moderar nivelar un poquito la conversación porque hay algunos que se nos salen con algunas cosas pero general en general el chat muchísimas gracias también a los que nos siguen en el chat y resulta que nos hemos dado cuenta que también es de mucha calidad porque ahí tenemos realmente personalidades gente muy interesante que tienen criterios muy amplios sobre la política electoral sobre la política en general de costa rica me encontré con que ahí tengo en ese chat tenemos dos ex diputados de la república y curiosamente los dos ex diputados son de mi tierra de cotogruz uno de ellos fue diputado por el partido liberación nacional el señor israel ávila sin embargo luego dejó el partido liberación nacional y pasó y ha sido más activista curiosamente también del partido acción ciudadana todos sus hijos son partidarios y militantes del partido y han asumido una posición más crítica frente a los temas de corrupción y otros temas que bueno hoy no vienen al caso pero para presentarlo él es israel ávila fue diputado si no me equivoco don israel en mil novecientos noventa al noventa y cuatro así es adelante sí señor bueno buenas tardes joan y demás compañeros oliver y el otro compañero gracias muchas gracias muchas gracias por invitarme yo participo ocasionalmente en el chat y no he visto todos los programas no tengo oportunidad los veo pero pues me gusta mucho la línea de su programa y cuando los veo pues comparto enormemente sus sus apreciaciones sus puntos de vista y creo que que esa es la línea de partido agradezco mucho a ustedes y un saludo cordial la gente que nos ve muy bien muchísimas gracias don israel el otro presidente de ex diputado de la república pero que también fue me corrige este don olivier presidente o secretario general del partido acción ciudadana y fue diputado también por acción ciudadana pero un periodo más reciente don olivier pérez también el cotobruceño preocupado por la zona sur lo recuerdo también defendiendo la necesidad de un aeropuerto allá en osa y otros temas que tienen que ver con el desarrollo de la región no diríamos región bronca porque incluye a gasper se león sino más que todo la región de la zona sur bienvenido don olivier muchas gracias y saludos giovanni y don daniel igual don israel ávila gusto volverles a ver por lo menos por este medio si mi periodo de diputado fue el dos mil seis dos mil diez y fui presidente del partido acción ciudadana en el dos mil catorce con la elección de guillermo solís así que pasamos un periodo de experiencia en dos mil catorce cuando guillermo asumió la presidencia renuncié a cualquier posibilidad de un cargo público lo apoyé todos sus cuatro años y he tratado de mantenerme al margen imposible es muy difícil para un poderse salir pero lo que hago es colaborar con el partido y estar ahí a distancia con algunos comentarios muy bien el tema de hoy precisamente gracias don olivier el tema de hoy precisamente es vamos a hablar sobre las eventuales posibles o factibles reformas a el poder legislativo en los últimos años se ha dado se han dado muchas críticas en torno al tema de la por ejemplo la elección de los diputados que los diputados se erigen por una lista nominal que ya está ahí creada normalmente además con la influencia de los líderes o candidatos presidenciales y no de manera directa como debería ser principalmente pensando en la participación ciudadana en hacer que la democracia sea más no solamente representativa sino también participativa también se ha hablado de que cuando un diputado bueno pueda reelegírsele esto es muy interesante porque también hemos visto que muchos diputados piensan que la palestra del parlamento sirve como escalón hacia la candidatura presidencial este año tuvimos varios precandidatos en varios partidos que han sido diputados el caso de carolina hidalgo este walmer ramos en el pack el caso de este pedro muñoz y el win masís en el pus y también en liberación roberto tonso carlos ricardo benavides sin embargo puede ser que si un diputado bueno también sabemos que posiblemente josé maría villalta va como candidato presidencial entonces la discusión viene en torno a qué bueno el tema es muy complicado podría reelegirse un diputado frente a su gente frente a quienes lo eligieron directamente y hacer una carrera parlamentaria después deberíamos de cambiar la distribución de los diputados a nivel nacional hacerlo de forma cantonal hacerlo con una redistribución necesitamos menos o más diputados bueno sobre todo eso vamos a hablar y entonces yo invité a un amigo que ha estado en este programa muchísimas veces y que también conoce de esto y hemos conversado algunas veces sobre su tema y él es daniel gonzález ya ustedes lo conocen si han visto programas anteriores le voy a dar la bienvenida daniel y que de una vez entre con los tacos de frente al tema de hoy gracias jovani y gracias a los señores don israel y don olivier por estar aquí presentes un tema sumamente interesante el tema de la reforma diputada y primero hay que entender hay que ver el contexto en costa rica todas las encuestas muestran que la institución pública peor valorada peor calificada que menos aprobación tiene es la asamblea legislativa de todas las instituciones no es el tribunal de supermoliciones de la corte suprema no es casa presidencial no es ningún ministerio es la asamblea legislativa la peor valorada los diputados y diputadas han hecho una labor que no necesariamente es buena o mala por eso no se pueden no se puede medir sería una falacia opulum decir que hacen mala labor por eso pero que ciertamente su labor ha sido mal recibida por el público y creo que muchas de estas reformas que se plantean vienen por ahí cuál es el ejemplo más claro de esto el voto directo y esto ya yo lo veo un poco como psicólogo me parece que muchas de las personas quieren votar directamente por los diputados por esa frustración porque sienten que los diputados hacen una mala labor y sienten que no tienen control para elegir a los diputados y esto no es del todo cierto uno puede si tiene el interés meterse y ver que cuál es la lista de diputados y ver sus credenciales de cada partido político pero no deja de ser cierto que no es una elección directa diputados los diputados se les eligen listas cerradas si a mí me gusta el tercer lugar y no el primero no tengo nada que hacer si por ejemplo qué sé yo yo quisiera votar por ejemplo por el cuarto lugar de liberación pero el primer lugar me parece terrible no no estoy atado ahora sin embargo siento que cambiar al al voto directo no necesariamente va a cambiar las cosas hay que tener cuidado con eso yo creo que la gente lo idealiza y muchos piensan así pasémonos al voto directo vamos a tener diputados de lujo no necesariamente los alcaldes eligen por voto directo alcaldes eligen de forma directa no por lista cerrada usted va y elige y vota por el alcalde específicamente tenemos mejores alcaldes no tenemos un serio problema de corrupción en las alcaldías no tenemos casos incluso alcaldes vinculados con el narco el todo el voto directo no es la pomada canaria tampoco es decir cómo resolver ese problema de la mala imagen de la asamblea y mejorar la gestión de los diputados responde a muchas a muchas reformas que hay que hacer y esa no necesariamente lo va a hacer pero creo que es una es una reforma sana me parece que podría ayudar a que la gente no solamente se sienta mejor más conectada más involucrada en la elección legislativa sino que también puede hacer que el propio diputado se sienta más comprometido con la comunidad que lo elige y y otros factores claro habría que ver bajo qué sistema se elige verdad si va a ser en hay varias propuestas como vos decías verdad que en distritos electorales que por cantón etcétera hay que ver cuál es la viable pero no hay que idealizarlo porque como repito los 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 alcaldes son electos directamente y no necesariamente son mejores en calidad muy bien daniel vamos por ahí entonces en esa orientación quiero escuchar el criterio de este don olivier pérez le voy a pedir que levante un poquito la voz porque yo creo que no le estamos escuchando mucho o le estamos escuchando bajito entonces le agradecería tal vez levantar la voz y a ver si está de acuerdo usted con lo que acaba de plantear daniel esa elección directa urge es necesaria está de acuerdo o no pero tenés ahí mío también bien yo particularmente creo que el problema de educación el partidario de cualquiera de los partidos políticos que participan en las campañas tiene la posibilidad de participar desde el inicio desde el momento en que empiezan a escogerse sus candidatos es decir antes en distritales ahora ya no están pero bueno están las cantonales están las provinciales es deprimente a veces llegar a un a una asamblea de estas y ver el escaso público que se presenta y muchos de ellos a veces los más críticos de la forma de gobierno entonces significa que no quieren participar y dejan las cosas en manos de los que si saben o se dedican a esto y abandonan el la cosa de todos es decir los bienes que tenemos en esta gran finca que se llama costa rica se abandonamos a dos o tres que si participan llevan todo el proceso cantonal provincial asamblea nacional y finalmente llegan a los cargos públicos de relevancia más que ese voto directo que yo lo veo muy complejo y más bien puede causar una serie de conflictos más serios incluso porque en un voto directo supone que el público va a escoger a la gente a la persona que más relevancia tenga públicamente en los medios de comunicación y ya sabemos que el narcotráfico pone muchísimo dinero para financiar campañas y ahí sería donde un candidato lo harían lo limpiarían muy limpio muy bonito y lo pondrían y posiblemente el pueblo terminaría yéndose por lo que dice ese candidato o lo que dice ese medio entonces es más de educación que una modificación a la legislación para efectos de escogencia del diputado y el problema también y que lo he dicho es que los candidatos a diputados no los traemos de otro planeta los candidatos a diputados son nuestro pueblo somos nosotros mismos es decir sale de nuestra propia gente esa representación entonces lo que tiene que lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente evitar que eso sigan subiendo esas digamos escalones uno tras otro hasta llegar a la asamblea nacional y hasta ser electos por un partido para que quede integrando una papeleta que si es inamovible se vota por ella o no se vota y el otro punto es conociendo los candidatos desde el momento que comienza la cantonal podemos darnos cuenta de quién es la persona como persona el problema ahí es que muchos candidatos quieren ser diputados sólo por por ser por vanidad los lleva a ser candidatos a diputados por pura vanidad de aparentar de salir en un cargo público y algunos o yo creo que la mayoría van por un servicio por una verdadera vocación de servicio entonces eso debe escogerlo el pueblo desde comienzo y no en el momento que ya está la papeleta elaborada muy bien entonces lo que usted dice don olivier a ver si comprendo es que la elección directa debe ser internamente en los partidos y que ya después vaya por lista es como se está haciendo es decir los partidos hacen una asamblea cantonal con buena anticipación y ahí escogen las personas que van a representarlos a la asamblea nacional y también escogen en alguna forma impulsan cantonal y provincialmente finalmente nacionalmente a los eventuales y futuros candidatos a diputados y de ahí mismo los candidatos a tienen un gran poder en esa elección tanto real como formal perdón formal como realmente por si lo logran lo logran tener pero la comunidad que lo está eligiendo es la más cercana y lo conocen ya sé si pretenden llevarlo aún sabiendo que tienen muchos muchos detalles negativos bueno es responsabilidad dicen que el pueblo nunca se equivoca entonces en ese caso lo escogieron lo mandaron esa condición porque como repito siempre lo he dicho en las campañas políticas anteriormente lo dije lo dije muchas veces ningún partido político puede ir a traer personas para que gobiernen de otro planeta o de otro universo son los nuestros son nuestro propio pueblo son como pensamos son entonces un espejo de nosotros mismos también entonces el hecho de que tengamos diputados por ejemplo fanáticos o extremistas pentecostales es también un reflejo nuestro pueblo es un reflejo de una mayoría que sí participó y de una gran mayoría que no quiso participar por desidia por lo que fuese y le dio la posibilidad a ese poco de personas a escoger las la gente que iba a gobernar recuerde que el gobernante es el que administra nuestros bienes y muchos o la mayoría de costarricenses ven al gobernante con una palabra incluso hasta la ven como peyorativa político 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 igual sin vergüenza que van a ser diabludas y todo eso no no están entendiendo por eso es educación no están entendiendo que el político es un administrador un administrador de todos nuestros bienes y eso es lo que está pasando aunque en algunos partidos también el candidato presidencial puede nombrar a de adora por estatuto el primer lugar que sucede ese es el problema precisamente por el que se ha cuestionado mucho este tipo de elección porque el caso de algunos partidos que incluso tienen una base partidaria y donde la educación no es decir no tiene ningún efecto porque el problema es este si la educación falla si realmente entonces tenemos un pueblo que tiene deficiencias educativas vamos a seguir con esas deficiencias a nivel político entonces ese reflejo es decir no hay una evolución no hay un crecimiento en ese sentido bueno esa es creo una posición que tengo yo pero para no seguir extendiéndonos porque realmente es un tema con muchísimas aristas y muy interesante y la posición de bolivier me ha puesto a pensar en varios sentidos muy interesante también don bolivier y es muy bueno escuchar esas diversas posiciones pero también tenemos aquí a don israel ávila que de paso campesino verdad llegó a la asamblea legislativa precisamente desde que era un agricultor en aquel tiempo verdad este don israel ayer me decía que sin estudios a nivel universitario estudios avanzados pero que llegó a defender precisamente la la ruralidad costarricense y a plantear las verdades que también tienen nuestros campesinos que no necesariamente tienen o han tenido la oportunidad o el acceso a una educación don israel usted qué piensa sobre este tema por favor adelante muchas gracias mis disculpas a daniel que se me escapó el nombre ya es algo que me pasa con frecuencia desgraciadamente y suelo no ocultarlo eh mire eh compañero yo eh estoy en una posición si no exactamente igual a la de libiar muy cerca muy 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 cercana eh la gente dice que eh los políticos son un poco los de arriba son de sinvergüenza bueno pero cuando no estaban arriba dónde estaban de dónde salieron cuando si son sinvergüenzas en la cúpula del poder donde sea en cualquier cúpula son sinvergüenzas con oportunidad cuando estaban abajo eran sinvergüenzas sin oportunidad y es muy fácil vestirse de de honesto de honrado cuando se tiene mucho dinero para pagar es muy fácil vestirse de honrado cuando cuando no se tiene oportunidad de dejárselo ajeno pero es que hay mucha gente que no respeto a lo ajeno porque es ajeno sino porque algún peligro tiene dejárselo entonces de dónde sale eh esos corruptos si algunos algunos de verdad y algunos simplemente porque por política no les gusta la oposición de determinada persona y entonces hay que dictar lo de corrupto porque hay que desprestigiarlo eh si hay corruptos en la administración pública o en cualquier esfera es porque hay corruptos en el pueblo creo que tan corrupto es el que se apunta a ayudarle a un candidato porque le ofreció eh cualquier preventa sea bono de vivienda sea lo que sea como el que la ofrece ahí hay corruptor y corrupto de manera que eh yo en esa posición estoy muy cercano ahora bien nosotros creemos eh me parece a mí este pueblo cree que todo se cambia con leyes que hay que hacer la ley para acá hay que hacer la ley para los labores si no cambiamos la moral si el pueblo no cambia la moral si no entendemos que la gente honrada y honesta debe participar en política podemos cambiar la ley para donde nos dé la gana pero para donde quieran yo eh tuve experiencias que en su momento eh no fueron tan dolorosas pero que pero que con el paso del tiempo me he puesto a pensar cuando los partidos se reunían y decían eh bueno eh los jueces eh esto y esto y esto se los dejo a vos y este y este y este lo nombramos nosotros tanto liberación y tanto la unidad eh eh esa manera de hacer política no es decente en aquel tiempo yo estaba muy carajillo digámoslo en política para alzar la voz como si la alcé por otras cosas pero esas cosas se dan por falta de moral falta de moral arriba falta de moral abajo ahora bien eh a mí me parece que el presidente en el sistema actual tiene que pedirle permiso hasta el gato de la casa para tomar la decisión y esa es anarquía así no podemos seguir hoy entonces le hizo eh un eh una acción un acto que puede ser político te escuché algo así pero es un un acto eh de de honorabilidad pero pero carajo en el trasfondo está la anarquía a la que nos quieren llevar muchos partidos políticos ¿Cómo es posible que quieran obligar al presidente a hacer lo que algunos en la asamblea legislativa quieren eso no es posible muy bien entonces esto para decirles que el sistema no está funcionando a mí me parece a mí me parece que habría que evolucionar el sistema parlamentario a mí me parece que esta esta atomización en la asamblea legislativa donde hay diputados de nueve fracciones en que el presidente tiene diez y a veces ocho diputados que tiene que pedirle permiso a todo el mundo eso no deja gobernar y a mí me parece que eso no 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 puede continuar y una una última cosa como un sistema más presidencialista entonces si yo creo que el sistema presidencialista no está funcionando eh ahora bien no es que yo creo que en realidad no lo tenemos quizás lo que tenemos es un sistema semipresidencialista o sea supuesto que hay un sistema presidencialista sin embargo eso ni presidencialista no ha sido en realidad ya hemos visto que el parlamento ha logrado torcer el brazo en varias oportunidades que han llevado al presidente mismo a comparecer por un caso eh frente al plenario han doblado los brazos de la legalidad incluso para lograr eso es decir que hay una pujanza hay una puja don Israel por el sistema por un sistema parlamentario pero decir como que estamos en el limbo y yo suelo decir cosas que políticamente no son correctas pero bueno eso no es problema nada como hablo como diputado y como por favor quiero ser honesto las digo como las pienso yo veo sinceramente que eh por ejemplo en el PAC a mí no me gusta como está funcionando yo soy del PAC comparto eh 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 los postulados etcétera etcétera pero eh cómo puede ser que la asamblea cantonal en Cotobrus se compuso de catorce de catorce miembros ahora en esta oportunidad si la gente no participa eh cómo cómo nos arrogamos una representación eso eso no puede ser eso no debería ser yo vine de el cantón de corredores después de haberme ido dos años porque Carlos Manuel Castilla me fue a buscar vine y participé en unas distritales muy reñidas y saqué diecisiete de veinticinco delegados eso se llama representación y no me eligió nadie a dedo don Carlos Manuel llegó y me dijo Israel yo no le puedo imponer necesito que vaya a trabajar las distritales eh vine y les trabajé y saqué diecisiete veinticinco delegados eso es representación eso es la representación de un pueblo pero no elegidos en las cúpulas porque a fulano le conviene porque o o o como ha ocurrido tantas veces que la gente que pone la plata es la que resulta elegida y lo hemos visto hasta hasta a nivel de asamblea nacional eh y eso es vergonzoso y altamente inconveniente que la gente se equivocó conmigo posiblemente se equivocó porque yo no estaba preparado para ir a la asamblea legislativa pero no está preparado académicamente pero moralmente sí moralmente sí muy bien don Israel está clarísimo en defensa sí claro en defensa de la ética digamos básicamente bueno muy bien pero el tema es ese verdad el tema es la relación entonces entre lo parlamentario y lo presidencialista cuál es el sistema adecuado vamos a pasar a ese otro temita enseguida vamos a escuchar a Daniel y a Olivier también sobre lo que usted acaba de precisamente introducir porque su su apreciación es muy valiosa en ese sentido pero antes de eso bueno aprovechar y hacer como un clip informativo verdad nosotros estamos grabando el programa precisamente hace como una hora y media dos eh don Otón Solís le mandó una carta al presidente Alvarado donde renuncia a a ser el representante de Costa Rica ante la OCDE hubo un debate legislativo los eh diputados de la oposición se negaron a aprobar el fondo el crédito con el Fondo Monetario Internacional si no desistía el presidente Alvarado de esa eh decisión no es no sé ponemos signos de pregunta un chantaje político como sea el parlamento de alguna manera está logrando su cometido decía había Javier Segura un un contacto un amigo que tengo en Facebook que en realidad esto se trata más de un cebo el nombramiento de Otón Solís no era algo importante para el gobierno eso dice él plantea una teoría muy interesante que yo reproduje en un artículo en estos momentos está siendo leído por cientos de personas precisamente eh por eso la quiero compartir aquí en el programa porque es muy interesante y él dice que es como se va a un chancho un cerdo eso decimos allá en Cotobrusa así era como pero digamos que la idea es entonces que ser un cebo para que la asamblea legislativa se opusiera al nombramiento de Otón Solís y posteriormente quedara entonces comprometida con el con la aprobación del crédito con el fondo monetario con el segundo debate de la ley de empleos y es que pasa eh al poder judicial porque eso es otro otro asunto en Costa Rica el poder judicial ha venido a tener poderes políticos eh que bueno no ya ya conocemos y que por ahí está pero entonces eh don Otón renuncia pero algunos dicen que don Carlos Alvarado es un encantador de serpientes es un encantador de serpientes porque bueno eh les pone un cebo los legisladores caen en el cebo y después quita a Otón Solís que finalmente no es tan significativo porque la oposición tiene una una situación como obsesiva compulsiva con Otón Solís verdad es el líder fundador del PAC es simbólico pero se logran los objetivos concretos y materiales que requiere el país y que el gobierno tiene como prioridad eso es una situación muy interesante tal vez al final nos da chance podemos eh comentarlo podemos seguir comentarla en el ínterim mientras comentamos cuál sistema en Costa Rica es conveniente el presidencialista o el parlamentarista vamos con Daniel González bueno el sistema presidencialista se crea en prácticamente toda Latinoamérica y América en general digamos excepto por Canadá y aún Canadá que es oficialmente parlamentarista pero muchos dicen que en la práctica es es presidencialista ahora porque el primer ministro tiene más poder de lo normal en un sistema parlamentarista entonces ya eso es una cosa muy de la cultura americana y tiene que ver con cuestiones en cuanto a su independencia y todos estos factores y ya sabemos que mucha de la influencia de Estados Unidos que fue el primer país que se independizó pero el gran problema es que el sistema presidencialista que que tenemos al menos en en la práctica en Costa Rica en la constitución que así lo dice la constitución está totalmente desfasado porque ese sistema se diseñó para un modelo bipartidista de poder la gracia o la o la función de un sistema presidencialista es lo que vemos en Estados Unidos que hay un presidente un presidente de un partido y una oposición de otro partido y era así como se vivía en Costa Rica y lo recuerdo que lo decía Rolando Lacley cuando era ministro de la presidencia bueno cuando era ministro de la presidencia creo que yo no había nacido pero lo decía él cuando cuando lo entrevistaban que cuando él era ministro de la presidencia él iba y negociaba con una fracción que era la fracción de oposición no con ocho esto no necesariamente sano pero ya eso es otro ya eso es otro tema verdad si hay más control o no en el multipartidismo o hay o hay más 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 anarquía lo cierto es que el sistema parlamentarista funciona mejor en al menos en teoría en un escenario multipartidista como el que nosotros tenemos nuestro sistema político está diseñado para un bipartidismo incluso la ley 4.3 que si bien es cierto no sé creo que no se ha aplicado en estos dos gobiernos pues ahí está vigente el gobierno que la quiera la pueda aplicar o la que dice que tres de las de las juntas directivas tres son del gobierno saliente y cuatro son del gobierno entrante entonces sí yo creo que pasar a un parlamentarismo es lo más correcto o por lo menos a un semiparlamentarismo como el que se tiene por ejemplo en países como francia o rusia ahora donde el presidente sigue teniendo influencia sigue teniendo poder de decisión tiene muchas prerrogativas pero hay un primer ministro y hay una una labor por parte del parlamento en la administración porque esto es bueno bueno primero obviamente esa sería una discusión muy larga no la vamos a traer aquí pero siento yo que le da responsabilidad política a la asamblea legislativa por qué porque en este momento de lo que estamos hablando a la asamblea dice no este no queremos que se nombre o todos solís en la en la en la OCDE queremos estar en estamos en contra tal y tal y tal que no pasa nada si el país le va bien o le va mal si eligen si fue una mala o una buena decisión la asamblea legislativa no tiene responsabilidad política porque lo único que hizo fue presión en los sistemas parlamentaristas la asamblea es corresponsable con el gobierno todo lo que pasa tiene responsabilidad política de las acciones administrativas y eso les da no solamente dos cosas no solamente les les obliga a ser más cuidadosos más cautelosos con sus decisiones sino que también nos obliga a nosotros como electores a cuidar con mucho más razón el voto legislativo y hacer más más cuidadosos a la hora de votar por el por el parlamento y otro aspecto obviamente es que se necesitan alianzas y coaliciones no es tan fácil verdad porque para que un gobierno en un sistema parlamentarista se mantenga se necesita una mayoría y no es tan sencillo como vemos aquí verdad que para este proyecto liberación se peleó con el PUS que ya no votó y para este otro liberación se salió con el PAC y entonces se enojó restauración y se salió no es que si no están todos por lo menos suficientes diputados de partidos y de fracciones juntos el gobierno se cae y hay que llamar a elecciones de nuevo y eso genera una disciplina partidaria que muchas de las cosas que vemos hoy en día no se van a dar como eso de que haya diputados que votan por su lado o que haya diputados independientes que se salen así porque así del partido esas cosas en los sistemas parlamentarios no se puede es más, si pasa esto que se sale toda una fracción del gobierno hay que convocar elecciones nuevas Muy bien, don Olivier ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Parlamentarismo o presidencialismo? ¿O semi uno o semi el otro? Bien, si estamos en una situación compleja es bastante difícil para los gobernantes poder salir adelante con tanto partido en la asamblea legislativa pero más que presidencialismo, parlamentarismo que por alguno pasarlo a la parte del parlamento tenemos que modificar la constitución política y eso sí es delicado eso sí me asusta más que seguir en el sistema que tenemos modificar la constitución política en una situación coyuntural como la actual puede ser desastroso porque no sabemos para dónde va a salir el asunto entonces, bien, es cierto hay dificultades para los presidentes o para el poder ejecutivo poder gobernar a consecuencia de que hay tanto atomización de poder en lo que se refiere a partidos políticos y grupos que están trabajando pero, y que el diseño, dice don Daniel, que se creó para un bipartidismo bueno, desde que viene de Europa también viene así y de esa forma pero yo creo que ha funcionado ha funcionado hasta el momento con las dificultades que hay que vuelvo a repetir, como lo dije al principio educación que no tienen nuestros diputados porque salen del pueblo y no se escogen determinados grupos con cierta capacidad profesional sino que es el pueblo entonces, pero tal vez capacitarlos un poco lo que es el asunto político porque uno de los peores problemas que existen actualmente no por el asunto de ser presidencialista o parlamentarismo lo que tenemos sino el problema serio es el irrespeto a la división de poderes creo que lo que sí tiene que legislarse pronto es imponer sanciones a ese irrespeto que ya las hay pero que parece que a todo mundo le da miedo aplicarlas entonces, con el temor que existe también del poder judicial que lo han desprestigiado más de lo que yo creo que realmente merece es que se haga respetar la división de poderes no es posible que el parlamento bueno, en este caso el congreso, asamblea legislativa se estén prometiendo en las decisiones expresamente concedidas al poder ejecutivo o repitan una investigación que está haciendo el poder judicial o incluso ha terminado y ha juzgado y ha fallado todas esas cosas son las que están causando un gran ruido y un gran problema en nuestro sistema más que el hecho de que hayan varios partidos políticos que si lo vemos con cuidado en realidad solo hay dos pensamientos como dos grupos a pesar de que hayan ocho o nueve partidos hay dos grupos ahí ahorita con el grupo digamos de la gente que está metida en la religión tenemos como un tercer grupo pero no es que son muchos al final cuando se sienta a dialogar con estos grupos terminamos siendo dos pensamientos más o menos definidos aunque en nuestro sistema por falta de la educación política hay mucha confusión entonces yo particularmente me da muchísimo temor pensar en una modificación constitucional hacia el parlamento y más soy partidario de tratar de educar formar y especialmente conseguir un reglamento legislativo que funcione que le llegue y exigir el respeto a la división de poderes muy bien bueno don Hernán Solano el precandidato del partido de acción ciudadana dice que es necesario hacer cambios radicales importantes y que es necesaria una constituyente don Israel usted está de acuerdo con la necesidad de una constituyente porque además en la constituyente podemos también incluir la posibilidad de que los diputados sean reelectos y quiero saber la opinión de don Israel concretamente sobre si cree que los diputados pueden ser reelectos y hacen una buena labor y si es necesaria una constituyente según su pensamiento si gracias Giovanni mire es muy lamentable que cuando un diputado ya está aprendiendo algo tiene que irse el proceso de aprendizaje en la asamblea legislativa no es tan sencillo Olivia acaba de tocar algo que es bueno recalcar hay muchos diputados que llegan con mucha preparación y eso pues no tiene tanto problema pero la asamblea legislativa es la representación del pueblo la asamblea legislativa no puede estar compuesta solo por profesionales por jerarcas porque es muy distinto a alguien que ha vivido toda la vida y usted Giovanni lo puede ver con toda claridad es muy distinto ver el país y la generalidad de los problemas desde la posición de catedrático de la universidad de Costa Rica o el magistrado de la corte suprema de justicia a verlo desde el punto de vista de un campesino no agricultor de Cotobrus o de cualquier otra región del país la asamblea legislativa debe ser la representación del pueblo y no de no la representación de un sector de la población en ese sentido hay que tener cuidado en eso después por ese motivo a mí me parece conveniente la reelección de los diputados te digo sinceramente muy bien y una constituyente don Israel creo que José Mujica dijo el que el que quiera hacer dinero vaya a la empresa privada sí claro yo nunca he estado más pobre que cuando salí de la asamblea legislativa es triste decirlo entonces no sé si la carrera parlamentaria le servirá a la gente que llega a trabajar realmente por el pueblo pero que es una necesidad es una necesidad yo considero que es una necesidad me parece que que hay otro aspecto que es que ¿cómo vamos a mejorar? ¿cómo vamos a mejorar si la gente honesta se ha retirado de la política? la gente honesta no quiere participar si la política es el 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 crisol del desprestigio de gente decente ahí donde se le echa tierra y se ensucia al nove más limpio entonces entonces pues eso es un problema del pueblo es un problema de la moral del pueblo de cómo el pueblo debe distinguir qué es la política muy interesante muy interesante sobre todo esto porque es preocupante que sí ciertamente dejemos la política en manos de los corruptos que ha sucedido en varias oportunidades y que las personas decentes que ingresan luego salen decepcionadas estamos de acuerdo don Israel yo quiero saber concretamente qué piensa usted sobre una constituyente perdóname que haga una acotación a lo anterior y es que desgraciadamente muchos medios de comunicación están dedicados a a a ¿cómo se llama? a repartir mentiras ¿sí? en juegan de redes sociales donde dice se repite lo que les da la gana y no la verdad eso es después yo sé yo sé de de la del peligro que ven muchos oliviar y muchos ven un enorme peligro en reformar la constitución pero no le parece a ustedes no les parece a ustedes que tienen más derechos los delincuentes que la gente decente ¿no les parece que hay cuestiones de fondo? que diríamos de y en ese sentido queríamos reformar y en ese sentido yo una vez le recriminé muy fuertemente a la fracción de liberación cuando al doctor Rodrigo Gutiérrez se le votó bueno se votó en la asamblea de la asamblea de la asamblea un proyecto del doctor Rodrigo Gutiérrez de de la creación de la figura del 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 referendo yo pienso que nosotros podemos utilizar las figuras que hay para que sea el pueblo el que decida como acaban de decidir de decidir en en Chile si vamos a una reforma constitucional desde luego va a haber gente en contra y vamos a ver gente a favor pero yo creo que es un riesgo que el país tiene que correrse ya yo sí estoy de acuerdo en que hay que reformar la constitución ¿cómo te imaginas que hay gente que está nombrada por que no la puede tocar nadie y que y que sabemos que está haciendo daño la administración pública y ahí tiene ahí sigue porque los derechos los derechos los servicios por igual son los mismos derechos de la gente decente que que está utilizando gente que debería de 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 ser juzgada con más seguridad yo creo que hay cosas que hay que revisar no me pidan cómo hacerlo porque yo soy simplemente un eh un campesino aprendiz de agricultor pero desde este desde esta posición yo estoy viendo enormes necesidades eh de de cambio en nuestra estructura institucional interesantísima posición don don Israel eh usted trae temas interesantísimos el tema de puestos ¿verdad? que son vitalicios protegidos por el régimen del servicio civil cosas que podrían ser modificarse el tema de los mandos medios el caso Cochinilla hemos visto ¿verdad? que los que tienen que ver con esto han sido mandos medios principalmente no exclusivamente y bueno es una es un tema ¿verdad? es un tema muy amplio una reforma constitucional Costa Rica unos a favor otros en contra ya el señor Alex Solís había propuesto también lo del referendo para llevar el hacer un referendo que era parte de los pasos de un eventual constituyente eso pues lo vamos a trabajar en otro momento y tal vez en otro programa específico y concretamente el tema de la constituyente porque es muy amplio no podemos seguir con el tema de la constituyente pero sí y además el tiempo el tiempo vuela y sobre todo cuando los temas son tan interesantes como los que estamos analizando porque estamos pensando también en futuro ¿verdad? estamos pensando en el futuro de este país y las reformas que se tengan que hacer son para para nuestros hijos para nuestros nietos bueno yo no tengo nietos pero yo creo que ustedes sí ¿verdad? Daniel tampoco tiene yo creo que Daniel tampoco tiene hijos Daniel pero tiene hijos gatos Daniel pero para el futuro claramente ¿verdad? este país este Daniel el tema de la constituyente más o menos con la mayor precisión posible como corolario ¿qué tenés que agregar? no no yo concuerdo con don Israel de hecho no podría aportar gran cosa pero casi no te escucho Daniel ¿estás? perdón sí que yo yo concuerdo con don Israel ahora es que el tema no es solamente de reformar la constitución no solamente por el tema de los diputados ¿verdad? por ejemplo hay que reformar que los magistrados de la corte suprema no los elijan la elección de los magistrados eso se ha hablado también hay muchos países como Argentina etcétera que se les elige independientemente que hay un consejo de judiciatura que los designa técnicamente etcétera es decir las provincias están totalmente desactualizadas la división regional hay que hay que actualizarla hay muchas razones por las cuales se debería hacer una reforma sin embargo ya la sala constitucional dijo que no la puede hacerse por referéndum tiene que ser por la asamblea legislativa y ese es un punto interesante también el número de diputados que no no lo abordamos mucho pero hay que tomar en cuenta que está totalmente desactualizado es decir nosotros tenemos una población de 5 millones de habitantes y 57 diputados eso para efectos de Costa Rica nos pone a la par de la polinesia francesa que también tiene 57 diputados y 4 mil habitantes verdad o Sao Tomé y Príncipe que tiene 3 mil habitantes tiene 55 diputados 3 millones 3 mil habitantes 3 mil 3 mil habitantes pero hay gente Daniel que aquí dice que para qué tantos diputados que es mucho salario que el costo se eleva y tiene razón yo comprendo la lógica es decir con una asamblea tan impopular como la nuestra y con tanta con tanto podríamos decir frustración ciudadana hacia la mala gestión diputadil es lógico que la gente no quiera un aumento pero también hay que tomar en cuenta que buena parte de la mala gestión se debe precisamente a eso que el número está congelado en el tiempo desde más o menos los años 50 que fue cuando se estableció porque la constitución originalmente decía que había que ajustarlo conforme crecerá la población y ese hecho hace que si crecemos y crecemos y en algún momento somos 10 millones vamos a tener los mismos 57 hay que entender que eso hace que la representación ciudadana se diluya entonces actualmente un solo diputado representa unas 300 mil personas obviamente y tiene que trabajar por visitar 10 cantones o un cantón muy poblado y 3 cantones pequeños etcétera si si ajustara el número al tamaño más o menos normal para la población que tenemos más o menos por ejemplo el número que tiene El Salvador y otros países que tienen población similar a la nuestra eso se diluiría más y tal vez podría ayudar a mejorar la gestión porque eso permitiría que un diputado se concentre en comunidades específicas suyas más cercanas y numéricamente más manejables para la persona porque mucho del problema que tenemos de que hay tantísimos asesores que un solo despacho tiene 20 asesores también en parte es culpa por eso muy bien el tiempo nos gana pero me gustaría una conclusión de Don Oliver Pérez sobre el tema sí ahora sí quería agregar a la parte de la modificación o de la constituyente en que no es que yo me oponga es que el momento coyuntural no me parece el adecuado como para entrar a un tema de eso más con la situación que se presenta que estamos muy frescos todavía en las famosas luchas del punto de vista económico con el tratado libre de comercio de cómo manejamos el mundo de cómo manejamos Costa Rica y los derechos individuales o los derechos de las personas que tan atacados han sido en los últimos tiempos entonces hay que hay que pensar con mucho cuidado y bastante fino para decidir si una constituyente o una modificación parcial de la constitución que si la requieren varios de sus capítulos eso es definitivo en cuanto a diputados cuántos diputados en la asamblea legislativa lo acaba de decir don Daniel yo me he ganado algunos comentarios muy duros cuando he dicho que en la asamblea legislativa hay muy pocos diputados para tanto problema y es que mucha gente quiere ser diputada pero no tiene idea lo que es ser diputado es decir llegar a una asamblea legislativa donde le pasan 50 expedientes para que se lo estudie aunque tenga sus asesores y después va al plenario y lleva 10 expedientes que supuestamente son los que se discuten y en el momento de estar ahí le hacen un cambio de agenda y ya resulta que esos no son los que se van a ver sino son dos más que no había estudiado es complejo es a veces inalcanzable para el diputado conocer de todos los temas que se votan muchas veces tiene uno que consultarle al que sabe y quedarse con lo que le diga un compañero y eso no debiera ser entonces de la constituyente definitivamente es necesario modificar capítulos de la constitución yo estoy totalmente de acuerdo una constituyente siempre el poder económico va a tener el dominio de lo que se resuelva porque en este momento a través de las redes y el dinero son capaces de convencer a un pueblo de primero cómo escoger a los constituyentes y segundo esos constituyentes cómo votar o cómo aprobar lo que se va a hacer en el momento de las sesiones fundamental el tema de la comunicación ya hemos hablado aquí en este programa varias veces del poder económico de los medios de comunicación medios de comunicación que son financiados por banqueros por financiistas medios de comunicación que tienen agendas económicas y políticas muy claras y que la tergiversación y la manipulación puede decir evidencian estas agendas y estos esas posiciones políticas que van más allá de lo neutral o imparcialmente informativo este programa es precisamente más formativo la idea es que también podamos decirle a la gente darle elementos darle muchos criterios importantes para que puedan tomar decisiones o para que tengan un mejor panorama de lo que sucede en nuestra realidad nacional e internacional para el siguiente programa quiero anunciar no sé si puedo anunciarlo porque lamentablemente lo digo lamentablemente porque es que realmente es el tema con los medios de comunicación precisamente cuando los medios son grandes o tienen muchos alcances y no se la crean que culturacr.net tampoco es que es tan pequeñito y tiene tan poco alcance pero obviamente hay medios mucho más grandes y que tienen un alcance superior entonces los políticos algunos políticos porque no voy a generalizar porque precisamente hablaban hablamos ahorita del tema de los políticos y es que generalizamos hablamos de los políticos y no unos políticos unos sí otros no tienen que nada más parece como que les interesan los medios grandes porque evidentemente eso significa una mayor difusión del mensaje y nos ha costado invitar a este programa a algunos precandidatos en el Partido Acción Ciudadana que es la última convención que nos queda de dar cobertura no sé si habrá convención en restauración por ejemplo o en Frente Amplio pero al menos de las que sabemos ya hemos entrevistado a quienes amablemente y que en muy poco tiempo nos respondieron y nos dieron el sí y aquí estuvieron en este programa para dar a conocer su mensaje sus propuestas para resolver incluso dudas que se tenían sobre ellos el caso de Carolina Hidalgo que muy amablemente lo aceptó el caso de don Hernán Solano que fue el último que entrevistamos y previamente a don Wilmer Ramos sin embargo el caso de Marcia González tengo poco más de tres semanas de estar detrás primero con el encargado de prensa que era Fabián Solano me lo fueron demorando una semana tras otra tras otra tras otra me lo confirmaron la semana pasada para este viernes y ayer de improviso me dicen que por motivos de fuerza mayor no pueden hacer la entrevista este viernes curiosamente unos minutos antes me escribió una muchacha llamada Jessica con quien yo había tenido relación porque había sido la encargada de prensa del precandidato liberacionista Roberto Toro y me dijo que ahora ella es la encargada de prensa de Marcia González entonces yo me quedé un poco confundido porque yo pensé que me iba a mandar un mensaje de liberación o de Roberto Toro o algo así y le dije que no entendía entonces me dijo que sí que igual lo que yo había acordado con Fabián Solano que era el encargado de prensa de Marcia se mantenía que todo perfecto pero Fabián me escribe unos minutitos después diciéndome que la reunión está cancelada le pido que por favor me diga si es posible para la otra semana o después y simplemente la respuesta se podrá cuando se pueda básicamente en otras palabras no me ha costado muchísimo no entiendo por qué pero ojalá espero Marcia a quien yo conozco con quien compartí en varios foros espacios tenga la amabilidad de aceptarnos la entrevista y ojalá sea pronto y por supuesto antes del 8 de agosto que la convención del partido de acción ciudadana pero llamo la atención sobre este hecho porque yo no creo que esta sea una actitud para el partido de acción ciudadana tal vez para digamos porque por ejemplo en Liberación Nacional nos atendieron varios el que no nos atendió fue Figueres Olsen perdón en el partido de unidad social cristiana no hubo forma de lograr que ningún candidato aceptara una entrevista aún cuando con Pedro Muñoz ya lo habíamos entrevistado en otras oportunidades sobre otros temas pero esta vez no tuvo mucho interés a don Erwin le insistimos reiteradamente y en el caso de Linés Aorío pues tenemos que ser honestos todavía no teníamos enlace con el señor Carabagías que es aparentemente el encargado ahí el que está en el diseño para la parte de comunicación o diseño de campaña de doña Linete pero si la vamos a entrevistar esperemos que así doña Linete nos acepte también la entrevista lo que yo quiero hacer el llamado de atención en esta oportunidad y abusar un poquito de su tiempo es que los medios de comunicación la democratización de la comunicación costa rica es fundamental este programa está pensado también para llevar mensajes diferentes diversos inteligentes ojalá puede sonar muy presuntuoso pero ojalá inteligentes o al menos diferentes para mucha gente por eso también a ustedes les agradecemos siempre compartir y esa gente también toma decisiones y también son influencers que llaman ahora ¿verdad? gente que ve este programa influencia a otros y generan cadenas sobre la conducta o el comportamiento de los políticos o de algunos políticos para insistir algunos políticos sobre su trato con los medios de comunicación sobre su disposición sobre la actitud con la democratización de la comunicación en este país y es muy importante que también los medios que se suponen o los o los suponen pequeños tengamos acceso a ellos a sus propuestas a sus aclaraciones y a los diferentes temas que deban tratar muchísimas gracias a don Israel Ávila Ávila perdón muchísimas gracias a don Olivier Pérez Coterráneos enamorados del Cantón como este servidor aunque yo ya no tengo mucha relación con Coteurús hay conversos con Steven Barrantes de vez en cuando a quien le tengo afecto es hijo de una persona con la que me cría allá en San Rafael de Zabalito es liberacionista Steven y es joven y yo tengo mucha fe de que él puede hacer cosas muy buenas allá en el Cantón muchísimas gracias como siempre a Daniel González por estar aquí en este programa más adelante puede ser que los invite de nuevo a otro tema más interesante el tiempo el tiempo el bendito tiempo este hoy hablamos varios temas que quedan pendientes en realidad es decir hemos sido muy cortos en el análisis que se requiere pero que sea esta una pincelada un análisis preliminar un inicio para seguir más allá muchísimas gracias compañeros no sé si quieren agregar una frasecita final don Israel adelante no solamente quiero adelante mientras la conducta de los electores y de la ciudadanía en general no cambie mientras los la gente honesta no entienda que debe meterse en política podemos cambiar muchas cosas pero la política seguirá de capa caída no nos quejemos tanto estoy con usted con ese mensaje participando más muy bien estoy de acuerdo con Israel de acuerdo lo reafirmo y felicitaciones por el trabajo grande que está haciendo en la comunicación y esperamos colaborar en cualquier otro momento muchísimas gracias a ustedes Daniel igualmente opino igual que don Israel y creo que es importante también apoyar entonces apoyan a los medios alternativos como el de Giovanni porque eso es muy muy importante culturacr.le muy bien un abrazo a ustedes por estar con nosotros donde quiera que esté donde esté en el momento y como esté bueno por estar con nosotros recuerden compartir la campanita en YouTube pasarlo copiar y pegar si es necesario en Facebook en Whatsapp en todos los espacios donde le sea posible y si usted considera que esto es valioso e importante para este país un abrazo muchísimas gracias y que esté muy bien gracias